Así es pues, la verdad muy contentos aquí por todo el público que nos estuvo apoyando ahorita ahí en el escenario, pues no nos esperamos tanta gente, tanto apoyo y pues la verdad que es un honor ahí con nosotros, casi casi cerrar el año con ustedes aquí, y pues aquí se lo dan toda la gente del canal 21, que aquí en este canal siempre nos apoyan todos los videos de titanes y así esperamos que el próximo video aquí lo estrenen también. Claro que sí, ahí pues tenemos una cosa nueva allí en el Beto Sierra, en la página Beto Sierra, el secuestro, una miniserie que estamos haciendo, se las encargamos, ahí estaremos haciendo el segundo capítulo, entrando el año, lo vamos a subir, y pues próximamente también viene el corrido a dueto con los buitres, se llama El Atorón, viene el video de Amor de Niño y también la de Vieja Loca Corajuda, que por ahí las tocamos ahorita y creo que se prende la raza, y pues se las encargamos a todos ustedes, y pues que más, desearles feliz navidad y un próspero año nuevo a todo el público, y pues bendiciones para todos, aquí su servidor Sergio Sánchez, de acuerdo en mi primera voz. Claro que sí, volviendo a mandar un saludo a Canal 21, de parte de sus amigos los titanes de Durango, Alfonso Payana, en la batería, y pues felices fiestas, feliz nochebuena, y feliz año nuevo, navidad. Saludos a los titanes de Durango, Agustín García. Saludos a los titanes de Durango, Agustín García. Saludos a los titanes de Durango, aquí en el Canal 21, no me cambies. ¡Somos todos juntos! ¡Todo que estuvo! ¡Dale! ¡Todo que estuvo, todo que estuvo, todo que estuvo, a la pierna de la torcita! ¡Todo que estuvo, a la pierna de la torcita! ¡Todo que estuvo, a la pierna de la torcita! ¡La liberación de la torcita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias!